Roberto, Roberto Romero, has trabajado para empresas grandes, Virtual Wilders, trabajas para Centur, a día de hoy, pero también tienes un lado emprendedor, ¿vale? Has creado algunas empresas y una que fue muy conocida fue Future Lighthouse, una startup de VR en un momento que quizás fue incluso temprano, ¿vale? Pero tenéis algunas obras de artes, entre ellas Melita, también Javier Lajara, me acuerdo Javichu, que estuve trabajando en él, que fue el que me metió a mí en todo esto, ¿vale? Sí, sí, Javier Lajara fue el que me puso las primeras gafas, me las dio gratis. Como emprendedor, es el lado más emprendedor tuyo, o sea, si tú tuvieras que dar consejos a gente que quiera emprender, ¿vale? Hace poco estuvimos en Málaga, ¿vale? Y dábamos una charla a jóvenes que querían meterse en el metaverso, ¿no? Hay algunos que quieren entrar en una empresa, pero hay gente que quiere emprender. Desde el punto de vista emprendedor, y un emprendedor con mucha experiencia, ¿cuáles son los consejos? ¿Qué contarías a la gente que quiere realmente emprender y quiere meterse en esto que no está todavía muy definido, ¿no? Hay otros sectores que están mucho más definidos, pero metaverso, realidad virtual, realidad extendida, y ya, bueno, todas las tecnologías que convergen un poquito, ¿cómo...? Claro, es eso, o sea, metaverso al final es una convergencia, pero bueno, si hablamos de emprender, hay que entender que hay dos formas de emprender, ¿sabes? Por necesidad o por deseo, ¿sabes? O sea, entonces a mí me tocó emprender a ver por necesidad, ¿no? Porque lo que yo quería no existía, o no tenía la oportunidad. Y por deseo normalmente es porque tienes una idea ya de cómo hacer las cosas, o sea, quieres emprender, o a lo mejor no, pero bueno, consejos es difícil. ¿Cuál fue tu...? Perdona, ¿cuál fue tu...? O sea, yo me he quedado un poco con curiosidad. ¿Cuál fue esa necesidad que tenías por emprender? La necesidad de encontrar trabajo. O sea, yo cuando termino mis estudios, en el año 2000, yo necesitaba encontrar trabajo y me fui a Candor Graphics, un estudio de animación que estaba en Granada, y me dijeron que no, que necesitaba... Yo no tenía experiencia y digo, bueno, pues aprendo aquí. No, no, no. Entonces volví y hablé con unos amigos y dije, oye, vamos a montar una empresa. Y montamos K3D Infográfica, que sigue abierta a día de hoy todavía, la lleva mi socio Chema, ex socio Chema, y sigue abierta la empresa. O sea, creo que es una empresa súper longeva para ser de 3D en tiempo real y todo esto. Bueno, al final para emprender lo que necesitas sobre todo es tener muy claro que si vas a emprender con alguien, tienes que limitar muy bien las responsabilidades de tus socios, ¿vale? Tienes que tener muy claro cuáles son tus funciones, cuáles son tus roles, cuáles son los objetivos, y separar si hay algún tipo de amistad o relación previa con esas personas con las que vas a emprender, obviamente, para que luego no haya conflictos. Tener muy controlado el tema del dinero, o sea, de las cuentas y dejar en buenas manos, tener siempre, o sea, una de las primeras figuras que necesitas es alguien que te lleve los números y alguien que te lleve los líos. O sea, un abogado y un financiero, ¿vale? Y tener muy claro en quién estás dejando esa parte. Y esa parte la tienes que delegar. Tú tienes que estar, obviamente, encima de ello, pero la tienes que delegar porque tú no puedes estar encima de todo. Claro, pero ¿y si la persona, por ejemplo, que quiere emprender es un financiero? ¿Vale? Que él entiende los números. ¿Necesitaría buscar otro tipo de socios? Podría ser el socio financiero y buscarse, pero claro, o sea, que si eres financiero, ¿qué quieres emprender? No lo sé, ¿una gestoría? No, pero dice, oye, yo soy financiero, sé de números, pero quiero entrar en el metaverso. Bueno, pues sí, pues te estoy poniendo complicado. No, pero bueno, no me he visto en esa tesitura, quiero decirte. Normalmente es al revés. O sea, alguien necesita un financiero y le ofrece convertirse en socio o darle un porcentaje, ¿no? Por entrar a una startup. Pero un financiero que quiera entrar en el metaverso, pues yo que sé, debería de encontrar a una persona que tenga la necesidad también de emprender, ¿no? Y que sepa, al final, es que esto de la realidad virtual o los videojuegos o el 3D o la inteligencia artificial o el excomputing o cualquiera de las ramas que conforman esta visión del futuro de internet, lo que necesita es doers, gente que sepa hacer cosas, ¿no? Gente que ponga dinero, que también nos hace falta inversores y nos hace falta esa, esa, ese tejido, ¿no? Pero hacen falta, o sea, los líderes de estas startups, o sea, tanto como cuando fundé K3D con los amigos, como con Future Lighthouse, como con Virtual Voyager, cuando nos juntamos todos a hacer esa aventura o ahora que estoy incluso trabajando para otros, los que lideran, si no son los doers, hay un problema. Hay un problema muy grande, entonces yo recomendaría que no emprendas si no puedes, si no eres un maker. O tienes una habilidad. O tienes una habilidad concreta que aporte algo muy específico, muy específico al negocio. O sea, que tengan los contactos con la industria del entretenimiento, yo que sé, o de pharma industria, ¿sabes? Porque te quieres enfocar en hacer entrenamiento de realidad virtual para empresas farmacéuticas. O sea, pues es que tengo los contactos de todas las farmacéuticas de Europa, ¿sabes? O sea, yo aporto eso y me busco a un tío que sea un friki en hacer XR y a un especialista en training o en recursos humanos. Y un financiero. Y luego me busco ya un financiero, pero al financiero le pago, ¿sabes? O sea, porque financieros, ¿sabes? O sea, yo que sé, a no ser de que tú tengas ya ese perfil. Pero claro, aunque tú tengas ese perfil, si estás enfocado en la labor comercial, no te puedes enfocar también en los números. O sea, mi consejo ahí es, haz una cosa, ¿sabes? Haz una cosa y delega el resto, que es muy importante. No hagas micromanagement, ¿sabes? O sea, búscate personas de tu confianza que te ayuden a hacer todas las partes que necesitas. ¿Y emprender solo? Porque hay gente que emprende sola. O empieza por menos el primer camino, ¿no? Porque de repente dices, pues es que no tengo amigos o no tengo amigos relacionados o que tengan esos mismos intereses, ¿no? ¿Se puede emprender solo? Se puede emprender solo, lo que pasa es que tienes que tener en cuenta qué es lo que quieres obtener a cambio, al final. O sea, si lo que quieres es hacer un gran impacto, quieres empezar a hacer algo grande, pues puedes emprender solo, pero vas a necesitar trabajarte al principio, pues toda la fundación de la compañía, conseguir el capital inicial y empezar a contratar. Porque tú solo, por mucho que tal, no puedes hacer muchas cosas. No seas de que seas un Carlos Coronado de la vida, que sea un Sergio Hidalgo, exactamente, alguien de este perfil, que es un One Man Army, ¿sabes? Pero son cocos privilegiados. Claro, exactamente, pero una persona normal que quiera emprender, pues lo primero que necesitas es, pues si vas a montar algo relacionado con videojuegos o realidad virtual, pues necesitas un productor, casi lo primero de todo. Necesitas un lead de 3D y un lead de programación. Y tú, por lo menos, ¿sabes? Y que tú aportes dentro de ese proceso. El equipo pequeño son cuatro ya. El MVP, ¿sabes? O sea, claro, es que con menos de eso, ¿sabes? O sea, no tienes un equipo para poder producir nada, ¿no? Y claro, o sea, obviamente ese equipo está muy limitado, o sea, puede hacer cosas muy pequeñitas, ¿sabes? Prototipos, MVP, ¿sabes? O Proof of Contest, pero necesitas eso, pues tener un plan de negocio. Al final, lo más importante para emprender es tener un plan de negocio, ¿sabes? Y que los números sean realistas. Que tú cuando haces ese forecast de, venga, voy a emprender, necesito levantar dinero para un año, para dos años, ¿para qué? Para contratar a estas personas y ¿qué voy a conseguir con estas personas? Voy a intentar vender este número de proyectos, o sea, este dinero. Y esas cuentas tienen que ser los más realistas posibles y te tienen que dar un empate en los resultados. O sea, porque tú tienes que optar a que en dos, tres años, esa inversión inicial que estás haciendo, al final, se compense y mínimo empates. Que te dé para pagar todas las nóminas, todos los gastos y que el income que tengas, que todo ese ingreso, al final, pues, te justifique montar una empresa. Porque nadie monta una empresa para no ganar dinero. La gente monta empresas para ganar dinero, porque si no te vas al mercado laboral y te buscas otro trabajo. Que luego lo ganes no es otra cosa, pero el objetivo principal es... El objetivo tiene que ser ganar dinero, todas las empresas se montan para ganar dinero, si no... Es como mides el éxito de una empresa, claro. Claro, claro, exactamente. A no ser de que seas una ONG, pero nadie va a montar una ONG de realidad virtual. O sea, la gente va a montar... No, más gente va a montar... No, no todavía. No, montarán asociaciones, que ya hay asociaciones, ¿no? De realidad virtual, que no tienen ánimo de lucro, pero que tienen una finalidad concreta. Pero tú, en la finalidad concreta de cualquier empresa del mundo, ganas dinero. O sea, eso es así. Entonces, tienes que tener un plan de negocio que te soporte, ¿no? Esa visión. Claro, lo difícil es que una persona que viene de estudiar, a lo mejor, videojuegos, o que viene de hacer cualquier formación o que tiene esa inquietud, a lo mejor no tiene la formación, que es lo que me pasó a mí. Entonces, te tienes que formar. Tienes que formar para entender cómo hago un plan de negocio, cómo hago un pitch para inversores, cómo contrato a la gente. Bueno, pues ahí tienes que buscar a un asesor financiero, a un asesor de una gestoría, para que te ayude con todo el tema contractual, el tema de la hacienda, el tema de la seguridad social, etcétera, etcétera. Eso contando con que te quedes en España, porque si sales fuera, que es lo que yo hice, ya... Más todavía. Claro, al final de esa parte de conocimientos, la puedes ser autodidacta también, ¿no? Hay una parte de autodidacta... Sí. El emprendedor yo creo que va ligado un poquito a eso, ¿no? Pero mira, todo en la vida es más fácil de lo cuentan. O si buscas apoyos, que te ayuden. O sea, porque tú solo puedes aprender a utilizar Maya desde cero. Pero si tienes alguien al lado que te está chivando cómo se hacen las cosas, aprende 10 veces más rápido. Puedes aprender a Unreal solo. Pero si tienes un profe de Unreal, pues va 10 veces más rápido. Puedes aprender a hacer contratos laborales tú solo. Claro que sí, si la información está ahí en Google. Ahora, si tienes una gestoría, pues te despreocupas. Y te lo hace alguien que sabe ya. Tienes que aprender hasta cierto punto. O sea, digamos, el emprendedor tienes que ser un estratega. Un poco de los recursos que tengas, que a veces... Tienes que tener un control holístico, tienes que tener un control de todo, sobre todo. Tienes que poder comprender lo que te dicen. Si vas a una reunión financiera, tienes que poder entender el ex del colo número. Si vas a una reunión con la gestoría, tienes que entender lo que te están contando sobre Hacienda y la Seguridad Social. Y si vas a una reunión de producción, tienes que entender lo que te están contando sobre los productos que estás desarrollando. Al final, tienes que tener una visión holística, una visión general de todo. Pero sobre todo, lo que sí que tienes que tener es muy claro cuáles son tus objetivos a corto, a medio y a largo plazo para poder perseguirlos. Al final, va de eso montar una empresa.